la elección presidencial en venezuela será el 28 de julio el plazo para escribir candidatura se fijó entre el 21 y el 25 de marzo y la campaña electoral arranca el 4 de julio las elecciones presidenciales en venezuela se celebrarán el 28 de julio en el segundo semestre del año según lo acordado entre el gobierno y la oposición en una mesa de negociación informó este lunes la autoridad electoral el presidente del consejo nacional electoral el visamoroso anunció en una rueda de prensa que la directiva de ese organismo aprobó por unanimidad la fecha en los comicios se espera que el presidente nicolás maduro busque la reelección el cronograma el plazo para escribir candidatura se fijó entre el 21 y el 25 de marzo y la campaña electoral arranca el 4 de julio para extenderse hasta el 25 de ese mes la fecha entra dentro del acto el segundo semestre acordado por representantes del gobierno y la oposición en negociaciones que medía noruega el pacto contempla la presencia de una misión de observación técnica de la unión europea así como de otros actores internacionales amoroso no se pronunció sobre ello la unión europea ya envió una misión en 2021 para las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores en las que identificó mejoras considerables en el sistema de votación pero también irregularidades como el uso de recursos públicos en la campaña la inhabilitación arbitraria de candidatos y el establecimiento de puntos de control del partido de gobierno en centros de votación su presencia en el país terminó de forma abrupta después de que maduro los tachará de enemigos y espías maduro que gobierna desde 2013 tras ser ungido por hugo chávez antes de su muerte dijo a principios de año que era prematuro confirmar se buscaría un tercer mandato aunque importantes dirigentes del chavismo ya lo dan como candidato el partido socialista de venezuela peso su reelección en 2018 fue tachada de fraudulenta por la oposición que boicoteó el proceso y eeuu que impuso una batería de sanciones que asfixiaron la economía y fracasaron su objetivo de sacarlo del poder la unión europea también desconoció el resultado de antemano el ambiente es ya de campaña dentro de las filas del chavismo maduro comenzó a viajar a la provincia para actos gubernamentales y políticos que hasta ahora había sido excepción maduro va al volante baja el auto por la ventanilla y sube la capota del carro para saludar a seguidores pese a su pesado y estricto anillo de seguridad vamos nico una consigna de espalda del mandatario fue coreada este martes en la plenaria del parlamento tras el anuncio de la fecha machado en veremos la liberal machado se mantiene activa en actos políticos pese a que su inhabilitación ratificada por la corte suprema en enero no le permitirá inscribirse la semana pasada recurrió regiones del oriente del país y este martes está en barinas estado natal de chávez conquistado por la oposición en las elecciones de gobernadores de 2021 en un proceso plagado de obstáculos por parte de las autoridades expertos coinciden sin embargo que machado podría nombrar eventualmente a un sucesor machado del ala más radical de la oposición a razón octubre pasado en las elecciones internas de la alianza opositora plataforma unitaria con más de dos millones de votos 92% el total otros dirigentes alejados de la oposición tradicional tachados de colaboracionistas por ésta han anunciado intenciones de correr en las presidenciales lo que analistas estiman busca dividir el voto anti chavista